Ay, ay, devla, devla, so que diom Pala devla, pala matillo Taben, taben, bactale, olpare, ay, voltine Morotrayo lorujean derati Taben, taben, bactale, olpare, ay, voltine Morotrayo lorujean derati Ay, romie, romie, te jas Pejas, te fias, ay, te dilamaz Taben, taben, bactale, olpare, ay, voltine Moronrayo lorujean derati Trabel, trabel, báctalé, al mare, ayúr, tindé, morot, ayúr, lúr, lúr, que eran de la tí De mandev la vieste trai saú, lehuri de në barei katedikau Saben, saben, báctaleo, al mareo y al chico, morotra yo lo que ande a ti De mandeula, de masa, sas, te pe, pero mi áge hay nej, voy Saben, saben, báctaleo, al mareo y al chico, morotra yo lo que ande a ti La 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 ¡Gracias!